Oye, en la época de las colaboraciones, ¿ningún músico urbano de repente se te ha acercado y te ha dicho, Beto, ¿querís colaborar conmigo? Fíjate que hace mucho tiempo atrás se acercó un poquito la gente de Don Omar, pero me dijo, no, pero tú tienes que cantar lo que yo escriba y todo eso, entonces, chao. No, la idea es colaborar. No, la idea es colaborar, exacto. Si vamos a hacer algo, hagamos algo los dos, que cada uno aporte su ingrediente y hacemos algo a ver qué sale. Entonces, no, pero ahí hay, lo que pasa es que también el mundo de las colaboraciones es un negocio. Entonces, si hay alguien que quiere escribir todo y te quiere nada más usar a ti como un instrumento, eso no me llama tanto la atención. Pero depende también de quien te invite. Por supuesto. Si me invita Paul McCartney a cantar una canción de él, no me importa que se lleve todo. Que me dé lo que quiera, canta lo que él me diga. Exacto. ¿Cómo habría sonado de Tocueas con Don Omar? Igual me quedé pensando.